Nuestros adolescentes son de los que tienes una satisfacción vital más alta. Y la satisfacción vital es muy importante, no es una cuestión baladí. En el ámbito personal ha sido abierto mucho un horizonte de temas de investigación. Es un filón para mí, por la cantidad de asuntos que estamos teniendo la oportunidad de investigar. En la última edición de 2014 hemos visto a más de 30.000 adolescentes en España. Todos esos tipos de adolescentes, rurales, urbanos, están ahí. La inmensa mayoría de los chicos y chicas tienen un desarrollo normal, como el que tuvimos muy probablemente tú y yo hace algunos años, y se enfrentan a la adolescencia como lo que es, una etapa de crecimiento, de oportunidades. ¿Qué es lo que mejor explica un desarrollo óptimo en la adolescencia? Lo primero que sale son variables que tienen que ver con la calidad del contexto familiar. La investigación cada vez más ha dejado de ser unipersonal. Soy afortunada porque tengo un contexto de trabajo muy, muy positivo. Y presumo de grupo de investigación, equipo de personas que están dispuestas a echar las horas que hagan falta para que el trabajo salga bien. Pues a mí me ha tocado dirigir, probablemente porque soy la mayor. Sí, yo creo que es vocacional. Porque mi interés por la psicología es muy precoz, es muy temprano. Es que yo creo que empecé a plantearme esa posibilidad, pues en primero de BUP. Mi formación, lógicamente, pues me ha ayudado a ver el desarrollo de mi hijo y de mi hija en este caso, con esa perspectiva y son dos personas maravillosas mis hijos. Me gustaría creer que algo he tenido que ver ahí, pero lo dirán ellos.